hola vamos a iniciar la serie de donde estar chifre con el personaje 78 buscando el pirata las características de wx 78 el automata sin alma responde a su frase y no es exigente con la familia que cargan los rayos pero le daña el agua puede mejorarse con engranajes tengo la idea de que este es el mejor personaje que podemos elegir para iniciar nuestro viaje con el DSL de Shipwreck con Star Pocket Edition versión de Android una vez que acaba la animación de inicio del juego vamos a pasar a seleccionar al personaje partida nueva jugar partida nueva vamos a elegir al personaje no no este no el automata sin alma el muro de empatía no responde wx 78 engranajes engranajes una vez que acabamos con los caballeros marinos iniciamos el juego generando islas bajamos el sonido para que no nos afecte esta aventura va a ser muy buena realmente el pequeño robot se ve muy simpático tiene de las estadísticas más bajas cuando iniciamos el juego esperando esperando ahí está wx 78 con todos los personajes terminamos en una isla y un loro nos recibe siempre siempre en todos los juegos es lo mismo tiene 100 con estómago 100 de salud y 100 de cordura día 1 de las estadísticas más bajas pero conforme va comiendo engranajes va aumentando su estómago su salud y su cordura un personaje bastante fuerte pero que al inicio es bastante débil como en todos nuestros juegos son dos cosas que tenemos que hacer al principio reunir recursos y ser bastante tímidos a la hora de pelear más con una salud de solo 100 en la primera isla tenemos que buscar los recursos para salir de ella ya que no tenemos normalmente no hay suficientes recursos para sostenernos por mucho tiempo estamos en la temporada templada la mejor temporada de todo el juego pero aún así puede haber vientos y llegar a caer lluvia así mismo cuando empecemos a navegar tenemos que evitar el oleaje para que no se moje wx 78 y empiece a sufrir daños he estado viendo que con 5 golpes que se da empieza a bajar un punto de vida pero es bastante molesto el ruido que hace cuando está sufriendo de humedad habrá que elegir qué tipo de balsa vamos a usar para salir de esta isla la vez pasada usamos una balsa de troncos lo cual necesitábamos 6 troncos y 4 hierbas cortadas si no me falla mal la memoria podemos intentar la otra balsa que se hace con bambú y parras lo primero es hacernos de madera para una fogata en caso de que tengamos una noche nos encuentre así mismo hacernos del coco que nos sirve también para alimentarnos más adelante en el juego estas palmeras se pueden convertir en una palmera monstruo similar a los árboles guardián pero estas arrojan cocos muy bien pero eso es más adelante en el juego viendo ya el mástil también necesitamos un martillo para hacernos de el kit o el equipo de reparación de botes que normalmente está escondido en el mástil donde está el barco con el que encallamos esta isla es bastante pequeñita pero es una isla donde encontramos todos los recursos necesarios para hacer nuestra primer balsa un objetivo muy importante en el juego es la exploración ya que cada isla contiene recursos especiales es muy rara la isla donde tenemos de todo poco a poco paso a paso no estoy haciendo de bastante hierba cortada también empezar a juntar las conchas marinas para poder hacer una vez que tengamos la máquina de alquimia lo que se llama el bote armado hacemos nuestra antorcha y nuestra fogata solo en caso en esta temporada las noches son bastante cortas y los días bastante largos vamos a empezar a minar rocas para poder hacer el martillo voy a evitar en lo posible que le caigan rayos aunque es una de sus propiedades cuando le cae el rayo el rayo queda cargado y aumenta su velocidad y lo cubre una luz que lo protege de charly pero también baja su cordura creo que no lo voy a intentar en esta partida bastantes conchas son los elementos básicos que siempre debemos tener en nuestro inventario hierba cortada varitas y troncos advertencia noche aproximándose pues si está grande esta isla las plantas de viñas que dan parlas y las que dan bambú y los árboles de jungla como siempre las serpientes salen en el atardecer por fin un arbusto de vallas los cocos son una buena opción al principio del juego todos estos materiales son muy útiles ven con sólo 100 puntos de hambre ya estamos muy por abajo no ha terminado un día recuerden cocinar la comida en la fogata luna nueva en unos nueve días será luna llena o son ocho y veremos con el machete lo fabricamos y podemos abrir los cocos los cocos me costó aprender esto antes los ponía en el piso y allí los cortaba los cocinamos en la fogata así duran más dejamos todo preparado los primeros días no podemos darnos el lujo de descansar siento que nos va a ir muy bien con wx 78 y vamos a necesitar troncos viñas o bambú esperemos que amanezca siempre es bueno leer los comentarios que hace de los objetos muy bien ya estamos en la selva cortando parras y bambú para fabricar nuestra balsa lo que hagamos primero los doblones que dejan caer los loros o que parecen para mí más guacamayas siempre alejarse cuando derribamos un árbol de jungla ante el temor de que salgan víboras serpientes animales ponzoñosos cuando ya los bolsillos están llenos pero no quiero dejar el huevo a un lado casi la mayoría de los barcos requieren grandes cantidades de madera para ser fabricados dejamos el nitrato no es muy importante al inicio del juego pero en la época seca para las fogatas endotérmicas ahí sí lo vamos a necesitar o más adelante quizá para hacer pólvora y el cañón del barco paciencia parcela de bambú muy bien montando todo lo necesario para nuestro viaje por el mar hasta ahora fabricó el martillo realmente no me interesan los tablones en este momento no me sirven sin la máquina de alquimia pero esta lata me va a servir para comer y llenar mi estómago no me gustaría salir ahorita de la isla y viajar de noche muy bien martillamos y está aquí el equipo de reparación de barcos algo muy importante al principio del juego un tronco ese sí me lo llevo no 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 me interesan los tablones no me interesan los tablones cortamos más cocos y levantarlo porque como está la fogata podría coger fuego vamos a ver que dejamos que nos llevamos de esta isla esto lo podemos fabricar después listo la balsa la balsa la balsa la balsa de troncos muy bien vamos a probar la balsa no he viajado en una de esas ya inicia el día el mejor momento para iniciar nuestro viaje por el mar una botella vacía que de poco nos puede servir ahorita recipiente de líquido de vidrio bien siempre la duda a donde dirigirnos podríamos estar en la orilla del mundo o en el centro del mundo al norte y es usted solamente de esos pájaros negros bajando y a 3 le di la vuelta a la isla vamos a intentar al sur al parecer las ondas llevan la dirección donde hay islas pero también puede ser el borde del mundo hay que tratar de no mojarnos por el efecto negativo de pérdida de cordura acuesto ventas pero seguros ventas pero seguros Si está siendo muy largo. Una mancha de alquitrán, ahí podemos extraer alquitrán, es un elemento muy valioso en este mundo, niebla, un cementerio marino. Por fin se ve en aguas bajas. Pensaba en regresar a la isla original. Muy bien, creo que le vamos a dejar hasta aquí. Hicimos un buen viaje. Muchas gracias y los espero en la siguiente serie, de la serie WX78, buscando al pirata. Gracias, que estén bien. Gracias.